Música Bendiciones, somos el Consejo de Luz de las Pleiades. Es una alegría hablar contigo en este momento monumental en la evolución de la Tierra. A medida que la humanidad se encuentra al borde de la transición hacia el reino de luz de la quinta dimensión, muchos de ustedes están sintiendo y experimentando una aceleración en la percepción del tiempo. La propia esencia del espacio-tiempo parece estar en un estado de flujo rápido, con el paso de las horas, días y semanas acelerándose, reflejando la intensa amplificación de las frecuencias que actualmente envuelven a la Tierra en una ola transformadora de energía cósmica. Esta ola cósmica de cambio no se limita sólo a la percepción temporal, sino que está profundamente entrelazada con todos los aspectos de la existencia humana, permeando el propio tejido de la conciencia y la percepción humanas. Anuncia el inminente levantamiento del velo que ha cubierto tantas verdades de los ojos humanos, prometiendo una revelación de verdades profundas y realidades ocultas que han estado escondidas durante mucho tiempo. Cada erupción solar que bendice el planeta contribuye a una elevación gradual en la frecuencia vibratoria que envuelve a la Tierra, ejerciendo así una poderosa influencia sobre la conciencia colectiva de la humanidad en su conjunto. La decisión crucial de abrazar o resistir estas poderosas energías recae en cada elección individual. Esto determina cuánto está dispuesto cada uno a abrirse a este influjo cósmico de energía transformadora. Aquellos que eligen abrazar la adaptabilidad y la apertura están allanando el camino hacia una resonancia armoniosa con la luz, promoviendo la elevación de las vibraciones que se alinean con las frecuencias más altas del universo. Por otro lado, aquellos que resisten estas energías pueden enfrentar desafíos al lidiar con las realidades cambiantes y posiblemente ver comprometida su capacidad para continuar su viaje en la Tierra. Mientras la Tierra y sus habitantes recorren la vasta extensión del cinturón de fotones, profundas y significativas transformaciones se están desarrollando no sólo en su amado planeta, sino también con su radiante estrella y sus compañeros planetarios que bailan a través del cosmos a su lado. Es esencial reconocer que esta odisea cósmica va mucho más allá de la ascensión de la Tierra. Su Sol, la estrella que da vida en el centro de su sistema solar, también está pasando por una profunda metamorfosis junto con la evolución de la Tierra. A medida que su sistema solar realiza su danza cíclica, la transformación ocurre cada 11,000 años terrestres a través del cinturón de fotones de nuestra estrella Alción. Esto afecta a todo y a todos los seres dentro de su sistema solar. Así, esta transformación no sólo afecta a los habitantes humanos de la Tierra, sino también a otros seres inteligentes que llaman hogar a su sistema solar, algunos de los cuales habitan bajo la superficie de la Tierra. En medio de este valet celestial, la Tierra no es el único cuerpo celeste que pasa por una metamorfosis de proporciones cósmicas. El viaje a través del cinturón de fotones, un paso que se extiende por 2,000 años terrestres, eleva a la Tierra y sus habitantes a estados vibracionales más altos, mientras se preparan para entrar en el maravilloso reino de la quinta dimensión. En la distancia de la Tierra con respecto a nuestra estrella Alción, recibe una emanación continua de frecuencias de la quinta dimensión. Esto ha jugado un papel crucial facilitando la transición de la Tierra a un estado dimensional de la cuarta dimensión, preparando el terreno para su inminente ascensión a los reinos superiores de una existencia en la quinta dimensión. A lo largo de la historia, la Tierra ha oscilado cíclicamente a través de las vibraciones de la cuarta dimensión cada 11,000 años, pero la época actual marca un cambio único y decisivo, ya que la Tierra está a punto de trascender a la quinta dimensión bajo la guía divina del creador primordial. El objetivo principal de este gran decreto cósmico es elevar a la Tierra y a la humanidad desde las densidades inferiores de la existencia, anunciando el amanecer de una nueva era mientras ustedes continúan su ascensión hacia los reinos de mayor luz y conciencia. Esta monumental transición también significa la liberación de la humanidad de las fuerzas oscuras que durante tanto tiempo han intentado impedir su evolución espiritual. Es de extrema importancia reconocer y entender que el estado vibracional de la Tierra continuará ascendiendo a frecuencias más elevadas, lo que requiere una elevación correspondiente en las vibraciones individuales también. Abrazar la receptividad y la apertura significa alinear la vida con las frecuencias del amor, la compasión, el cuidado, la entrega y la unidad, armonizándose con la sinfonía cósmica de transformación que está barriendo su sistema solar. En los próximos tres meses, los eventos cósmicos y terrestres que ocurrirán marcarán un punto de inflexión que será sentido por cada ser en cada rincón de este planeta. Los cambios que han experimentado hasta ahora han sido sólo un preludio de lo que está por venir. Lo que sucederá antes de que termine este año será una aceleración sin precedentes en la frecuencia vibratoria de la Tierra y de su sistema solar, empujando a la humanidad hacia un punto crítico de decisión y transformación. El Sol, junto con las fuerzas cósmicas, desencadenará una serie de explosiones solares masivas, como nunca antes vistas, que abrirán portales de energía pura de la quinta dimensión. Estas erupciones solares cargarán el planeta con una intensidad luminosa que no sólo afectará los sistemas biológicos de cada ser vivo, sino también la red energética del planeta. La Tierra resonará en una frecuencia más elevada, preparando el camino para aquellos que están listos para ascender y liberarse de las cadenas de la densidad material. En los últimos días de 2024, serán testigos de señales en el cielo, eventos astronómicos que desafiarán la comprensión común. Las auroras boreales se manifestarán en lugares donde nunca antes se habían visto, reflejando la energía intensificada que bañará la Tierra. Estos fenómenos no son meras anomalías visuales, sino manifestaciones tangibles de la apertura de portales interdimensionales, que permitirán a aquellos que estén en sintonía cruzar a niveles superiores de conciencia. La humanidad, en este momento crucial, estará dividida entre aquellos que eligen alinearse con las nuevas frecuencias de luz y aquellos que aún se aferran a los antiguos paradigmas de miedo, control e ilusión. Para muchos, será un periodo de extrema turbulencia interior, ya que la resonancia de las frecuencias superiores expondrá todo lo que aún no ha sido sanado, todo lo que ha sido ocultado en lo profundo del alma humana. Este será el momento en que la verdad ya no podrá ser negada, y quienes se nieguen a confrontar su propia oscuridad sentirán el peso de las energías transformadoras de manera abrumadora. En los sistemas sociales y económicos de la Tierra, serán testigos de colapsos inminentes. Las estructuras que han sido construidas sobre cimientos de codicia, corrupción y explotación ya no podrán sostenerse ante la luz de la verdad que está emergiendo. Un colapso financiero global será el punto culminante de energías acumuladas a lo largo de décadas. Sin embargo, este colapso no debe ser visto como una destrucción, sino como una purificación necesaria, una limpieza de las viejas formas para que puedan emerger nuevas estructuras basadas en la justicia, igualdad y abundancia. Al mismo tiempo, sentirán la presencia de civilizaciones estelares más intensamente que nunca. La flota galáctica de las Pleiades, junto con aliados de Sirio, Arcturus y otras constelaciones, estará presente en mayor número, preparándose para la revelación final de su existencia a la humanidad. La tan esperada revelación de que nunca han estado solos en el cosmos sucederá antes de que finalice el año. Esta verdad, mantenida en secreto durante tanto tiempo, finalmente saldrá a la luz, y muchos sentirán inicialmente un profundo shock, seguido de alivio y esperanza. La intervención directa de estas civilizaciones avanzadas será necesaria, ya que las fuerzas oscuras que han manipulado durante tanto tiempo el destino de la humanidad darán su último intento desesperado de mantener el control. Estas fuerzas, que han operado en las sombras, saben que su tiempo está acabando, y sus últimos movimientos serán revelados en grandes escándalos y exposiciones. Pero, bajo la protección de las fuerzas de la luz, la Tierra y aquellos que elijan ascender estarán protegidos de estas energías destructivas. En los meses finales, se les llamará a conectarse profundamente con sus almas, a anclar la luz en sus cuerpos físicos y a alinearse con las energías del amor incondicional. La Tierra, ahora una madre que despierta de un largo sueño, convocará a aquellos que estén listos para ayudarla en su ascensión completa. Aquellos que opten por resistirse a los cambios, que permanezcan firmes en el miedo y la ilusión, podrán optar por dejar esta existencia terrenal, permitiendo que sus almas sigan otros caminos de aprendizaje en otros planos. Aquellos que acepten el llamado de la ascensión experimentarán un profundo renacimiento. El ADN humano será activado en niveles nunca antes alcanzados, y las habilidades latentes de la telepatía, sanación energética, bilocación y la capacidad de comunicarse directamente con el reino espiritual se volverán normales para muchos. Se convertirán en los nuevos portadores de la luz, anclando las energías de la quinta dimensión y creando una nueva Tierra, libre de las sombras del pasado. Así que, queridos, mientras los últimos meses de 2024 se despliegan ante ustedes, sepan que están viviendo el momento más decisivo en la historia de la Tierra. Lo que está por venir no se puede evitar, ya que es parte del plan divino que ha sido decretado desde el principio de los tiempos. Están en el umbral de un nuevo amanecer, donde la luz prevalecerá y la oscuridad será disuelta. Prepárense para lo inesperado, para lo extraordinario, para lo imposible que se hará realidad ante sus ojos. Somos el Consejo de Luz de las Pleiades, y estamos con ustedes en cada paso de este sagrado viaje. Luz y amor eternos. 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 Gracias por ver el video